Respiramos profundamente. Y bañamos ahora nuestro cuerpo en un color de azul oscuro con un brillo de magenta. Siente como tu cuerpo ahora se extiende aún más. Libertad. Inocencia. Crear como un niño. Conciencia. En distancia observar como un dios y crear tu vida. Con una conciencia crística o búdica. Y como decimos en la conciencia cósmica, observador. Observándote a distancia. La famosa introspección. Influencia. Esto es el verdadero liderazgo espiritual. Y como magia ha entrado en la cueva aquí, la luz. Eso es la sincronicidad. Ya estamos abriéndonos a niveles más sublimes. Estás acelerando tu iluminación. Respiramos profundamente. Y bañamos nuestro cuerpo en una luz violeta con un brillo de oro y plata. Suelta. Suelta todo. Unidad. Unificación. Plenitud. Realización. Ábrete hacia el universo y suelta la ilusión de la separación. Todo es uno. Por eso en la conciencia cósmica aquí decimos unidad. Seguramente, como ley de la física cuántica aplicada, también puedes percibir ahora mi conexión que yo estoy viviendo en este momento y la energía de la montaña. Seguimos con ojos cerrados para agregar una última parte que te quiero regalar, que es muy importante en estos tiempos, donde nos toca vivir desde el corazón. Una vez activados nuestros niveles de energía, nuestros puntos de energía, haber superado nuestra montaña, haber integrado nuestro árbol de vida, podemos unificar estos campos en el corazón. Si quieres semi abrir los ojos, lo que vamos a hacer ahora es unificar el nivel 1 y 7, 2, 6, 3, 5, en el corazón 4. Cerramos los ojos. Unificamos rojo y violeta, plata, oro. Unificamos nivel 1 y 7. Nada más concentrándonos en estos dos niveles, en el lugar del ano y en el lugar de la coronilla. Ahora hacemos un paso y vamos a nivel 2 y 6, color naranja y color índigo azul con magenta. Ahí nos detenemos un momento a nivel jara, abajo del ombligo y a nivel entrecejo. Así aprendiendo que unificamos los dos niveles juntos. Vamos al tercer ejercicio, nivel 3 y 5. 3, amarillo, plexo solar y 5, garganta azul. Nos quedamos un momento. Ahora empezamos con el 1 y 7 y lo juntamos hacia el 2 y 5. Yo lo hago también con la mano, tú no lo debes, tienes que hacer, pero así es más fácil para ver. 1 y 7, lo unificamos hacia el 2 y 6. De ahí lo unificamos hacia el 3 y 5. Y de ahí todos los campos se unen al corazón. Aquí lo tenemos en el corazón. Lo puedes repetir otra vez sin las manos. Con un poco de ejercicio te va a parecer muy fácil. Nos quedamos un momento poniendo toda nuestra atención al corazón. Me despido desde Pascal Quiningraup TV, aquí desde la cueva sagrada en los altos de Chiapas en las montañas. El tema fue cómo aprender de las montañas. Hasta la próxima. ¡Gracias!